Nacido en 1844 en Roncal, un pequeño pueblo del Pirineo Navarro, Julián Gallarre está considerado como una de las voces más importantes que ha dado la lírica española. De origen humilde, de niño fue pastor y aunque de adulto triunfó en los teatros de ópera y alcanzó una gran fama, él nunca olvidó su pueblo, al que procuraba volver todos los veranos y donde mandó construir las escuelas y frontón que hoy todavía se utilizan. Los herederos donaron la Casa del Tenor en Roncal con los bienes que contenía y el mausoleo en el que reposan sus restos para crear una institución que velara por la conservación de los objetos y documentos que la familia había guardado. En 1990, coincidiendo con el centenario de su muerte, se abría al público la Casa Museo Julián Gallarre. Los fondos del museo están formados fundamentalmente por dos grupos de piezas, por un lado los objetos propiamente dichos y por otro la documentación. El primer grupo lo integran sobre todo la colección de trajes que utilizó en las representaciones, además de los accesorios y complementos. Otros objetos son regalos que el tenor recibió a lo largo de su carrera artística, que generalmente llevan una inscripción o dedicatoria. A estos fondos habría que añadir toda una serie de documentos que configuran el archivo y que realmente son los que aportan información sobre la vida y la carrera del artista. Existen varios tipos, diplomas, recortes de prensa, periódicos, carteles, partituras, libretos, fotografías y cartas. Con Navarro soy, del Valle Roncalés, donde la primavera por vez primera vi florecen. El jardín español de flores sin igual, tiene entre bellas rosas la más hermosa que es el roncal. También encontramos mobiliario de época como La Sala, donde solía ensayar, y el dormitorio contiguo que completaría la colección de objetos. Mi jardín no tiene igual, y entre sus bellas rosas la más hermosa es el roncal. Aunque mil años viva, yo siempre, siempre te di adorar. Hasta morir, yo te di amar.